Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos a Delirios Corrientes, un programa en el que no se sabe qué va a pasar y donde todo es posible. Soy María Bolín, retransmitiendo desde las poderosas ondas de Subterfuge Radio. Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delirios Corrientes. Hoy tengo a una persona que ha venido alguna vez como extra, pero para mí es tan importante, por no decir quizás la persona más importante de mi vida, que creo que se merece un episodio solo para él. Aquí está mi Mate, Mate, bienvenido. Estoy encantado de estar aquí contigo. Además, soy yo, el primo de María Bolín. Soy mi primo, bueno, eres mi primo y la persona que toma mis decisiones. La mayoría. Las intento tomar lo mejor posible. Las haces genial, mucho mejor que yo, seguro. O sea, que para el entorno también está bien explicar que si ha hecho algo mal soy yo también. Te imaginas. Soy yo la causa. En realidad todas las cagadas que he hecho han sido Mateo. Sí, o sea, culpa mía, pero bueno. No, no es verdad, no es verdad, al revés. Mateo me previene de hacer tal y me controla de, bueno, de seguir mis instintos peores. Bueno, es que es más fácil. Nos compaginamos. Sí. Nos compaginamos. Es más fácil a veces tomar decisiones para otra persona que para uno mismo. Claro. Todo el rato. Mucho más fácil. Entonces, Mateo, ¿tú qué crees? Tienes a punto de, bueno, cuando esto salga, no, todavía no, porque es marzo. Tienes casi 20 años. Sí, sí, soy un capullito. Un capullito. Capullito, sí. Soy un capullito. Sí. Nos conocemos desde que tienes cero años. Sí, nos conocemos desde que tenemos cero años y empezamos a ser amigas desde que teníamos... 16 y tú 16. A ver, una cosa, una cosa, en verdad, que quiero aclarar, voy a aprovechar este momento. Tú y yo siempre hemos sido amigas, lo que pasa es que es verdad que hay un momento de la vida en el que es más difícil ser amiga. Claro, pero digo, amigas de cerveza, amigas de... Amigas íntimas. Amigas de chat. Amigas íntimas. O sea, de mano a mano. Sí, es verdad. De mano a mano, de primeras salidas, de todo. Sí. 16, 16. ¿Perdiste la virginidad en mi casa? Perdí. Sí. Ay, sí. Sí. Divertidísimo. O sea, divertidísimo. Sí, o sea... Me robaron. Sí, mi exnovio le robó en su casa. Fue todo un drama. Vamos, yo perdí y ella perdió también. Todos perdimos. Todos perdimos y todos lloramos. O sea, qué bueno. Todos lloramos. Fue una situación, sí, no pasa nada. Y si dices desfloramiento, pues ya también todas las experiencias juntas. Claro. Y primeras y todo. Sí. Pero bueno, estamos bien. El otro día te encontraste con este chico, creo, en un sitio. En... En las rebajas. Ah, sí. Yo tuve un... O sea... Yo siempre he sido... Yo siempre he sido. Yo siempre he sido bastante de... O sea, yo empecé a salir... O sea, yo ahora sí que soy de salir bastante, pero bueno, acorde a mi edad y tal. Pero yo empecé a salir... Bueno, acorde a tu edad, no lo sé. Bueno, es bastante fiesteros hoy, pero digo... Mateo está todo el día en la calle. Yo soy todo el día en la calle. Bueno, también es normal. No te voy a decir nada porque yo he estado todo el día en la calle. Sí, y también, aparte que no significa que no me encarte estar en mi casa. O estar en tu casa. En mi casa. Vivimos juntos. Ojalá. Pero... Pero sí. Lo que a mí me ha pasado es que este chico con el que yo me desfloré, con el que perdí mi flor, bueno, pues fue mi primera relación y a partir de una relación bastante tóxica y a partir de la cual... Muy tóxica. Ah, tenemos... Bueno, hemos sacado una cosa muy positiva de tu relación. Que has sido la más tóxica de todas y a mí todo me parece un moco, entonces por eso puedo dedicar consejos a ti y a todo el mundo. No, y que gracias a esta relación descubrimos lo del tema de la monitorización del teléfono, lo que más nos gusta. Yo tengo, os cuento, bueno, y a mí me tienen, no es una cosa que yo haga. Las niñas, Carmen y Marcela... Carmen no la conocéis, tiene que venir. Carmen y Marcela, Mateo y yo, estamos todos localizados vía GPS mutuamente. O sea, estamos enlazados a través de una app que, la verdad, que no tienes que instalar ni nada, es toda una comodidad que te ofrece... Os digo cómo se llama, se llama Find My, ¿no? Sí, que te ofrece Apple. En tu iPhone, si tienes, tienes Find My y puedes poner a gente. ¿Ves? Yo tengo aquí a los niños. Esto es una cosa que no se hace en parejas, ¿eh? No se hace. Esto es una herramienta complicada que siempre estás al filo de la navaja. Sí, al filo de la navaja. Hay que usarla bien. Y yo la aprendí meses después. Yo llevaba... O sea, a mi usuario lo engañaron en su momento. Yo la llevaba usando meses sin yo saberlo. Sí, a Mateo le engañaron. Y de repente, ¿qué te decían? Cuéntalo. Entonces, yo tenía esta PP en la que esta persona tenía una foto mía en su móvil. Yo no tenía la suya, que esto es importante aclarar. Entonces, claro, este chavalito estaba un poco obsesionado conmigo. Un poco. No se creía nada de mí. Yo también soy un poco mentiroso con los hombres, pero da igual. Eso tampoco. Hay que hacer que lo digas. No seas mentiroso. Es que a veces ocultas un poco ciertas cosas. Mentiroso es una palabra fea. Bueno. ¿Quién no ha dicho alguna vez una pequeña... Una pequeña... Un pequeño camino, ¿no? Quiero decir. Digo yo en mi mundo con mi silencio. No lo largo, pero en mi silencio. Entonces, a mí me pasaba que yo estaba con esta persona, bueno, y pues lo mítico, ¿no? Estabas conversaciones de novio, pues nada, voy a desayunar o esto, me voy a no sé dónde, tal, no sé qué. Entonces, claro, yo cuando le decía la esta... ¿La qué? A ver, exprésate. El destino, cuando le decía el destino, imagínate, no sé, me voy a... Casa de Pequi, que soy yo. No, pero es más un destino que él pudiese buscar. Tipo, me voy a Zarabe Serrano a hacer unas compras. Vale, venga. Ah, tengo que devolver cosas de las rebajas, por favor, no nos olvidemos. Venga, vamos a Zarabe Serrano. Entonces, estoy yendo por Zarabe Serrano. De repente estoy, imagínate, por... No sé, María de Molina. Y de repente me llama y me hace... ¿Vas a ir a Zarabe Serrano o no estás yendo bien por Zarabe Serrano? Entonces yo ya alzaba la mirada al de arriba y decía, yo me cagaba de miedo pensando, ¿cómo coño estás no viendo esto? Pobre, era muy pequeño. Entonces decía, ¿quién sabe si giras por esta calle y llegas antes? Y Mateo no entendía cómo... ¿Cómo lo sabía? Y yo luego le agradecía, tipo, ¡ay, qué bien! Claro, iluso de mí. No, pero sí. Esto fueron, pues no sé, dos años de relación. ¿Dos años? Sí, un montón. Nueve idas y venidas, yo cuernos, bueno, fue todo... Bueno, dos años, tanto tiempo, ¡qué bárbaro! La cosa que en puestas de largo yo me enrollaba con otros. Puestas de largo, ¿eh? Como concepto. Puestas de largo como concepto. Bueno, es que sí, bueno, era la época de las puestas de largo. Sí. Y nada, pues eso, besos con otros, pero a todo esto me seguían localizando. O sea, a él me localizaba la puesta de largo, por ejemplo. Era todo como muy bizarro. Entonces, a partir de ahí, yo un día con María, somos las dos personas que decimos que llegamos y nunca llegamos, entonces le dije, vamos a probar esta app que nos va a venir fenomenal. Y hubo un momento en el que a María le gustó de más. No, no es verdad, al revés. Yo al principio no me acordaba de que la tenía. Ah, la usaba yo mucho contigo y te regañaba porque tú no la querías usar. Sí, y entonces yo no la usaba y de repente ya entré como en el loop y ahora le agradezco un montón. Por ejemplo, el otro día a las cinco de la mañana recibí un mensaje de Mateo, estoy con... No naming names. Una persona a la que adoro, pero que quizá no me gustaría que Mateo... Claro. Que me parece pequeño, a lo mejor yo que sé. Yo lo sabía y le gasté la broma y luego como se me olvidó avisar. Entonces lo vi por la mañana y yo pensé, yo estaba dormida y pensé, qué horror, estará de after, no sé qué, lo que sea. Y entonces, pum, localización. Me quedo tranquila. Tengo a los niños, están aquí solos, estáis. A ver, tú tienes padres aquí. No da igual, yo me siento tu madre. Yo vivo lejos. Sí, entonces quiero saber que han llegado bien. Luego también me divierte a veces. Entonces veo, por ejemplo, les digo, pasead a Feds, si les toca. Y veo un poco. Que Feds está aquí. Feds, ven a decir hola. ¿Ven? No quiere. No, está tímida. Está tímida hoy. Está tímida. Para acá. Ah, mira, no está aquí. Ven. Sube. Muy bien. Bueno, queremos aclarar que solo hay un perro que es fédrico, pero que yo me dedico a cambiar el género al perro y el nombre cada mes. Pero bueno, que lo tenéis saludándose. Dí hola. Y nada, eso se ha convertido en un ítem, pues nuestro favorito. En un ítem para mí, sí. Es verdad que a la gente le parece raro a veces y te voy a reconocer. A nadie le parece raro. Sí. Pues a todo el mundo de mis amistades les parece divertidísimo. Tú tienes a más gente que no seamos nosotros. Un montón. Ah, tú tienes a mucha gente. Bueno, un montón no, pero cuatro más. ¿En plan? Pues no sé, Oli. Una vez se intenté poner a mi madre. Mi Oli, un beso enorme a Oli. Un beso gigante. Mi Oli, te quiero mucho, mi amor pequeño. Un día se intenté poner a mi madre, pero no. Pero no pude, porque ponía mucho modo avión, entonces incapaz. Y luego, alguien más, unos amigas del cole. O sea, yo nunca tendría, esto no lo recomiendo para una relación, porque creo que en las relaciones cada persona tiene que tener su propio espacio. No estoy intentando animar a compensar comportamientos tóxicos. No, pero entre amigas, es divertidísimo. Sí, pero yo tampoco querría que mis amigas me tuviesen a mí. Bueno, pues lo haces con gente muy... Bueno, mira, no lo hagáis. No, o sea, para mí creo que nuestro caso es un caso muy particular. Cuando veáis que tenéis una relación como la de María y mira que no creo, a no ser que mucha suerte os ha tocado. No, pero que eres mayor y pequeño, no sé. O sea, yo, bueno, a ver, con Mer lo podría tener, pero no sé si de repente... No sé si Mer querría, ¿eh? No, Mer no querría ni de coña. Mer no querría ni de coña. Entonces, bueno, tuviste este romance. Tuve ese romance y nada, y luego hace unos días me lo volví a encontrar. Sí, ah, nos lo encontré. No, yo no estaba, pero yo estaba por el teléfono. Yo estaba con mi madre. Besitos a Marita. Besitos a Marita. Y mi madre, que más amiga de él que yo, hablando horas. Bueno, claro, tú mi amiga no eres. Yo mirando así. Él hablaba a mi madre, pero a la vez me hablaba a mí. Porque él estaba trabajando en Zara. Claro, él estaba trabajando en Zara. Y tú comprando unos looks. Y yo comprando. Para ir por ahí a hacer el cochino. Claro, para ir a hacer un poco el cochino. Sí que es verdad que bastantes cosas cochinas me compré. Que luego las usé y... ¿Y qué tal? Éxitos. Bueno. Siempre éxitos. Siempre éxitos. Botellas. Es que... Botellas. Hay una cosa que me hace mucha gracia de Mateo, que es como... Bueno, a ver, me hace gracia todo de Mateo, en realidad. Pero hay una cosa en particular que cata muy bien cuando le enseñas una foto de alguien o ves a alguien que tiene aspecto de relaciones públicas. Claro, yo esto quiero... A mí, a ver, ahora. Yo, a ver, yo no es que salga como una loca, pero me refiero que es muy gracioso pensar cuando sales de fiesta ver a las relaciones públicas. Que claro, en el fondo lo piensas y es un trabajo súper jodido. O sea, esta pobre gente está... Bueno, yo soy relaciones públicas. No, no. Yo me refiero a RFP de un sitio que tienes que estar... Ya, ya lo sé. Estoy de broma. Viernes, viernes, viernes... Migraña, da igual. Viernes, dentro. ¡Ven, ven, ven, Beto, ven! Claro, es que Feds... Mirad quién está aquí. Di hola, vuestro episodio favorito. ¡Ey, hola! Aquí Beto. ¡Y hola! Hipergéminis. Sí, he venido porque he visto al perrillo. Claro, que tuvisteis un romance. Sí. En este... No, no lo subas otra vez, Mateo, Beto. Oye, escuchad todos hipergéminis. Venid ahora a decir hola todos juntos. Vale, sí. Yo estaba viniendo a hacer pis, pero... ¡Ah! Viniendo a hacer pis. Oye, hipergéminis, escuchadlo todo. ¿Sabéis que es mi disco fab de este año? Joder, muchas gracias por estar... Es verdad que sí lo sabes. No, venid ahora otra vez todos. Estás muy guapo. Adiós. Gracias. A ver, está... Federico. Sí, es que cuando estuvo Beto, como sabéis, Federico estuvo aquí subido. Bueno, y morrearon y todo. Fue una cosa de broma. Bueno, es que es lo que le va a hacer. Sí. Bueno, lo que... Lo que estábamos hablando. Lo que decíamos. A mí me hace muchísima, muchísima, muchísima gracia. ¡Fran! A ver... A ver, no, y entonces... No, nos estamos perdiendo. Sí, me... Que nos hace mucha gracia... Te estoy nerviosa, creo. Sí, un poco, sí. Que a mí hace mucha gracia pensar en las relaciones públicas y no conmigo, pero en como normalmente... No con la hija. Bueno, conmigo también da igual. Pero cómo se relacionan las niñas o los niños que quieren entrar y cómo ellos te responden. Porque claro, como adoptan ese rol como de chulitos, no sé qué. Entonces hay unas frases que he escuchado. Es que un día le enseñé una foto hace mucho tiempo de... Bueno, de un amigo mío al que la verdad quiere un montón y que no es relaciones públicas, pero... Pero de repente... Sí, pero podía haberlos sido. No, lo fue un poco, no da igual, pero entonces Mateo vio la foto... Esa gente como de polito, neceser del huibuitón así, que llevan sus cositas. No, él no lleva esas cosas. No, eso no, pero digo los que yo... ¿Llevan politos? Sí, lleva mucho polito, mucho escota. O sea, ¿cuáles son...? ¿Qué lleva un RSPP? Yo diría, depende de qué discoteca, pero los que son los más graciosos, que son así como los más... De discotecas así un poco más normalitas. O sea, normalitas. Normalitas. Eh, mi gente. Está pasando un momento muy fuerte, venid. Claro, tenemos aquí al grupo de moda, ahora mismo. Asomaros a la cámara y al micrófono que os vean. ¿Esto es tu hijo o qué es? Hola gente de María Bolina, ¿cómo estáis? Más por aquí. Ven aquí, joven. Usa este tú. A ver, dad una noticia de niña polaca en primicia en mi podcast. Hola. Riguroso directo. Somos reales. Dí algo. Ya he dicho, somos reales. No sé qué cosa. ¿Qué le ha contado señal del Twitter? Dí algo. No, decide algo. ¿Qué está pasando en niña polaca? Kobe. Kobe. Eso es lo que está pasando. Vale, bueno, muy bien. Muy bien, bien, bien. Muy bien. Vale, un aplauso a todos a niña polaca. Dos Rivieras, Sold Out, una vez más. El grupo que ahora mismo importa en España y en Europa es este. E Hiper Géminis, por favor, que yo tengo debilidad, como sabéis. No pasa nada, no puedo mezclar, da igual, no pasa nada. Pero bueno, escuchad. Oye, tengo que deciros que este último disco que habéis sacado a mí me ha emocionado un montón. Y os recomiendo mucho unas canciones que os diré al final del programa. O sea, no a vosotros, sino a la gente. Adiós. Bueno, pues esa interrupción. Sí, que no conseguimos decir la frase tonta. No, en serio, escuchad. Os voy a decir esto ya un inciso, lo voy a hacer ya. Os digo, este último disco de niña polaca ha sido impresionante. Que se llama, lo tengo aquí, que adoren tus huesos. Y os súper recomiendo lo que yo te he querido. Os súper recomiendo te vi en el concierto. Y os súper recomiendo los días malos y mucho tiempo contigo. Canciones de las que nos gustan en este podcast. Romance a tope. Y con un punto sexy que siempre nos viene bien. Así que nada. Bueno, que esta historia que estamos alargando. Que era una tontería. Sí, una historia absurda. Es una cosa que a María le hizo mucha gracia. Y es que yo imito a veces a los RPP de las discotecas. Porque te dicen, siempre que vas. D, 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 d. Siempre que vas. Y como para hacerse los chulitos. Y más con niñas. Aunque conmigo la mío la han hecho a veces. Que es como que te ponen un poco la voz más grave y te dicen. Princesa, hoy hay mucho lío, pero si vienes te cuido. Fran se ríe porque sabe que es la realidad. O sea, princesa. Y si vienes te cuido Hay mucho jaleo, pero si vienes te cuido Hacer un poco de meguin Hacer un poco de meguin Eso es lo de morder aquí, ¿no? Eso les encanta Y van así con camisas abiertas y su inicial aquí tatuada Ah, inicial tatuada Pero eso es un garita un poco alternativo Lo que me va a mí de repente ¿Qué garitos están ahora booming? Yo eso no tengo ni idea Una hoja movida por el viento Una hoja movida por el viento Y donde cae yo caigo Pero no sabría decir O sea, no quería hacer recomendaciones No, pero que garitos notas que están de moda Ahora mismo en Madrid Porque yo no sé A mí me preguntas un garito ahora Y como soy ya una persona senecta claramente No sé decirte un garito Te puedo decir Sí, tío, es que sé que existen Pero no, o sea, que yo ¿Qué últimos...? Pues Club Manasaña está súper de moda Club Manasaña voy a veces El club me gusta, sí Besitos a todos Además lo llevan gente que conoce No, gente que conoce os quiero mucho Y sois unos currantes que habéis hecho Vamos, la noche de Madrid es vuestra Pero vamos, yo te diría Y ahí no hay Princesa te cuido No, ahí no existe Princesa te cuido Ahí te cuidas tú a ti mismo Te cuidas tú a ti mismo Bueno, es distinto el concepto Pero sí hay Es distinto el concepto Preocupado por su vida social nocturna Me encanta Lula Me encanta Lula Una vez me encerraron Para sacarme fotos compulsivamente ¿Te acuerdas aquella vez? Guapísimo las fotos Me emborracharon Hay una cosa Yo te pregunto Cuando yo era joven de tu edad Bueno, joven no Porque soy súper joven Pero cuando yo era adolescente Había una cosa que se llamaba ser imagen Claro, esto sigue existiendo Pero se dice ¿Sigue existiendo? Sí Ser imagen es para mí un poco ser prostitu... Perdón A ver No quiero decir No quiero que nadie Pero hay una línea como fina Entre... A ver, pero... O sea, yo recuerdo una amiga mía Que era imagen Y de repente le decían Vámonos a París mañana O sea, una cosa un poco dudosa Imagen de capital era Te quiero, Gretinú Yo tengo una amiga Desde aquí besos, Steph Que... Una polla, gana No me lo puedo creer Qué hijo de puta Ostras Estefe, es que nombre... No, pero que es... Que es imagen de fabric Estefe es imagen... Imagen de fabric Estefe es imagen de fabric Y también se va a... Y es puta también No, no, no María, no es puta Digo, no es puta No es puta Se va a Hotel Pachá Pero digo... ¿A Hotel Pachá? ¿Cuál es ese? Digo que se va a Ibiza Por eso que te pagan viajes No es puta Yo pensando ahí en Madrid Un Hotel Pachá No me había dado cuenta No, no es puta No es puta Es imagen como todas Fran Fran, creo que ya nos hemos pedido Casi una cerveza Perdón ¿Puedes darnos más? Sí Y bueno, eso Que eso es ser imagen Yo no conozco a tantas chicas Yo no conozco a tantas Yo tengo a muchas chicas imagen Pero... Pero yo lo que... Bueno, yo por mí Yo con quien trabajo Es con hombres O sea, con... Tú te trabajas Bueno, pero luego ¿No es como que las tías Quieren ser tus amigas? Sí, o sea, sí, pero... Sí, no O sea, sí Yo tengo mis amigas Pero yo no soy de esos Es que puede parecer Que soy una persona popularcísima Por lo que estoy diciendo Pero no soy nada popular Eres muy popular, Mateo No soy nada popular Eres muy popular No sé, pero yo soy una persona Que se... Mira, en esto de Lula Borracho todo el rato Porque te dan botellas de tequila bueno Sí, y me llamo a mí misma princesa O sea, que... Yo me pago las copas a mí misma Hace tantos años O sea, yo en Lula digo la... Yo en Lula digo la princesa Quiere tequila, ¿eh? O sea, para que te hagas una idea O sea, a mí me llaman princesa Adopto el rol de princesa Claro, tú lo que te digan Y luego, porque... Entonces, ¿qué pasa? ¿Y el rol del portero? Es que yo creo que eso ya se ha quedado en segunda O sea... Porque yo, por ejemplo Lo que he trabajado es muchísimo portero No, yo no puedo portero No puedo... Bueno, sí, Aaron de Fitz Que te quiero, pero... Aaron besitos Aaron besitos Pero el resto no... O sea, porque yo... No me trabajo mucho Porque me imponen bastante Y luego están ahí como con el nórdico Y no te dan mucho chat Entonces no... Yo no me he trabajado mucho portero También estoy un poco portero gay, ¿no? Cero O sea, es todo como una gente... O sea, en el club El de las listas que está ahí en la puerta Jesúsito No sé si sigue todavía Pero claro Pero... Una gente soviética que te impone un montón Claro, pero yo creo que el portero Es más un trabajo de mujer Quiero decir mujer De persona Que pueda... O sea, porque... Bueno, si es que da igual Sí, es verdad De ni... O sea, no vale De las niñas Y ponen a unos hombres muy rudos Que no sé qué Y que están ahí O sea, yo me recuerdo... O sea, por ejemplo Último sitio que recuerdo haber salido El amante Uy, a ver El amante No me recuerdo haber salido En el amante Los dos porteros A los que adoro Y que tuve en su momento Hace años que no voy La verdad Pero bueno Y a Santi Tengo un cariño enorme Es un local Que si hoy saliese a un local Me imagino que iría ahí Yo tenía relación Por supuesto Con Santi Carbones Que es el dueño Al que adoro También tiene Que os recomiendo Sácame por Dios Válgame Dios El amante Que es Funtimes No, pero yo creo que eso Ya es otra rica Entonces Santi Por supuesto Pero a mí no se me ocurría Llamar a Santi En plan Santi es a la tal Yo llegaba Me había hecho Con lo que es La parte de la portería Yo soy de portería Luego me acuerdo De joven de tu edad Pacha Que iba Pacha Bueno, más pequeña que tú Y llegaba Y estaban Luego estaba dentro del metro Estaba el rata Estaban estos También estaban en el otro lado En capital Te conocías al de la puerta Cola Tú pasabas ¿Qué tal? No sé qué Estoy aquí Un poco guarrilla La verdad No he sido de ligar con puertas Pero he sido de tener Bueno Yo solo he ligado con un puerta En mi vida Yo con uno Que luego al final Pero de muy niña Bueno, ligué Si me dio un beso ¿Quieres o no? Es luego un poco quilombito Es un quilombito, sí O sea, la frase Te busco Luego te busco Te busca Te busca y te encuentra O sea, no es chiste El trabajo en la puerta acaba Y te busca El otro día vi Carne de cañón eres El otro día vi Bueno, una cosa Un poco unas declaraciones Como de Como de Pues había uno Que entonces me dejaba Entrar gratis a mí A mis amigas En la discoteca Feds, ¿qué has encontrado? ¿Qué está comiendo? No, no, no Da igual Que una vez me recharon Una bronca Uy, sí que Sí que importa ¿Qué es? Nada Uy Feds, ven Feds ¿Qué es? ¡Oh! Paca No No hagas el drama Que no es nada No pasa nada Era más por la emoción Del momento Pero, ¿está vivo o no? Sí, está vivo Vale Bueno No, que decían Como no Y entonces a mí A mis amigas Nos dejaba pasar gratis Nos daba copas Y un día Nos intentó entrar Bueno Evidentemente Bueno, y sí Y sí Entonces Quiero decir El mundo del portero Es una delicada línea Claro No puedes pasarte Es lo que hemos dicho Es que te busca Te busca Claro, pero también Tú vas ahí Con tus 20 amigas En plan Ay, está botada aquí Ay, uu Sí Mi amor, qué bien verte Yo me recuerdo coquetona Pues queremos la botella de Sí No, a mí no me daban botella Me daban unas consumiciones Que ya era bastante Claro, que luego hay una cosa Porque, por ejemplo Tú no pagas copas, ¿no? Es una cosa Yo creo que es generacional No, a ver Mira, yo A ver Puede parecer una cosa Porque yo recuerdo O sea, yo recuerdo Que el hecho de llegar O sea, que De llegar a un sitio Y pagar una copa Y decir Un vodka, agua y limón Por favor Y sacar la cartera Y pagarlo Es que no hace mucho Que me ha O sea, hace mucho No sé A lo mejor unos años Pero quiero decir Que yo Me he pasado toda mi vida Ah, yo no Sin sacar la cartera Bueno, yo es que no tengo O sea, no tengo Un puto de euro aparte Por eso que no Pero da igual Yo tampoco lo tenía Pero que Yo hace tiempo Hace tiempo He robado bastante copa A mí eso, por ejemplo Nunca lo he hecho Lo de robar copa Me parece Mira, ves A Fran no le está gustando nada Mateo, eso no No, pero copa de directa No, a ver Copa de la barra O sea, está la gente Hablas un poco con el que está Y de repente Ras que te das Te la llevaste Sin pagar Sin pagar Y luego también He pagado mucha copa Que esto os diré Que en Mondo No se dan cuenta A Mateo le encanta a Mondo A mí me gusta mucho A Mondo le gusta A ti te gusta A Mateo va con gafas A los sitios Bueno, no Si vas, si vas Si vas Mira, te digo Escondido en el brazo Paca, a que tu tía Va por ahí A unos sitios del tec Bueno, y me tengo que incluir En la sociedad Hay veces que es Sí, no Yo iba mucho a Mondo Yo iba mucho a Mondo Pues el Mondo te diré Que no se dan cuenta Y hasta con un ticket del día Que les das el ticket Y como ya ven el ticket Ya lo ponen Y te dan la copa No se dan cuenta Ah Te lo juro Pequeños trucos De hoy y siempre Y luego también he hecho mucho Cuando te dan el ticket de la copa Imagínate Te dan una copa Quien sea Tú partes la copa a la mitad Y entonces voy Y digo Ay, es que No sé qué he hecho Que se me ha roto el ticket Y tal Pero tengo aquí el QR La mitad Y luego vas a otra barra Con otro trozo de ticket Y dos copas ¿Cómo sobrevivir en la noche 1.1? Aparte yo vivo lejos O sea que todo el día No se me va en Uber O sea que no Tengo que Bueno, no se me va en Uber Porque me quedo en tu casa Pero No, la historia más graciosa De tu casa Es un día Que me llaman sus padres En plan ¿Dónde está Mateo? Yo había salido Y Mateo había salido Y me han salido por separado Y me llaman sus padres En plan Mateo no está en casa No sé qué ¿Dónde está? Y yo No lo sé Y como normalmente Se mete en mi cama A dormir Pues sé que está ahí ¿Sabes? Y ese día No le había dado O no sé Así es para que les colgaste No se había metido Completamente agobiada No se había metido Me llama Y de repente María Y de repente Yo me levanto Estaba en el sofá Y digo Uff Qué noche María Y estaba en mi casa Pero en el sofá Y de repente Me levanto Como Con el edredón Cubriendo El cuerpo Es que Pero bueno Hay que divertirse Pero tú te portas bien Yo me porto bien O sea Creo que es importante Ser responsable Sí Cuidar Y si no quieres Que te busquen Pues no busques También creo que Esto es un tema Que es delicado A veces por la noche Porque quiero Quiero sacar este tema Un poco Pero también quiero Por supuesto Hay que tener cuidado Porque evidentemente Cada situación Yo evidentemente No quiero Como menospreciar Ni muchísimo menos Porque yo misma Como sabéis He sido víctima De cosas Y no Y no No lo tomo A la ligera Ni nada Pero vamos a hablar De un tema En general Fuera de De casos extremos De abusos O de tal Por favor Vamos a dejar eso fuera Que por supuesto Sé que pasa Pero no Pero que Creo que muchas veces Se generan Como Como cositas Y que creo Que hay que tener cuidado Un poco Cuidado con las expectativas Y como Y ser consciente Yo les intento Decir a ellos En plan Que claro Sois jóvenes Guapos Que una cosa Que yo no había entendido Muy bien Yo recuerdo Un novio que tuve Que tenía una exnovia Que para mí Era como la tía Es vamos La tía más guapa Y guay del mundo Entonces claro Imagínate que tú Tienes 22 años Y te vas a ir con un tío Que su exnovia Es una persona Que has admirado Toda tu vida Que te parece La tía más guay del mundo Que es más mayor que tú Que no sé qué Y tú piensas Que coño ¿Sabes? Es que esto es de locos Y entonces mi madre Me decía una cosa Que yo Que no he entendido Hasta ahora Siendo yo Que me siento joven Pero que es verdad Que me decía ella Pero es que tú Me decía mi madre Y yo Es tan guapa No sé qué Tan guay Me decía ella Pero es que tú eres joven Y eso Y es verdad Que yo ahora Que yo me siento Como Me siento iluzco Juventud Pero es verdad Que yo veo A Oli Veo a Marcelita Veo a Carmen Unas hijas de 19 años Y esa 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 pulsión Vital Y esa Esa juventud Hombre hace mucho ¿Sabes? Solamente el hecho De ser tan joven Hace un montón Y entonces yo me ha pasado No Y con las amigas De mi hermano Que me decían No Que de repente veo Que mi hermano Y yo nos llevamos 6 años De repente estaban Como con mis amigos Que eran todavía más mayores Que yo Y se iban No es que son mis amigos Unas especies de pollitos Pero guapas Unos cohetes Y yo decía A ver Estos son unos señores Unos tíos Da igual el tío que sea O sea Quiero decir Que por norma Y yo decía No menos precios El efecto que causas En las personas Y creo que tener eso Lejos de O sea que yo causo efecto Hombre Tú causas un efecto Claro Yo me voy contigo Así tíos mate Y hay furor Tú lo sabes Tú y tú lo sabes Y tú lo usas Y está bien usarlo Y está bien Sabes Yo he usado A lo mejor En momentos de mi vida Cosas Y obviamente Y me he aprovechado De ser una tía Sabes Y de tal Pues ha habido situaciones Que yo sé Que a un tío O a una tía Que a lo mejor No Pues fuese distinta No hubiese tenido Sabes El mismo efecto Y yo Y no pasa nada Usarlo Hay que ser consciente Y que no sea Uy es que no No me he dado cuenta Y entonces Sabes también Si te has dado cuenta No No es que te hayas dado cuenta O no No lo sé Pero desde luego Sabes No ser como ajeno A la realidad Que te rodea Sabes Porque Porque eso existe Y que tú también Es que no Yo solamente me fui a dormir A su casa Pero tal No O sea A ver Obviamente hay casos y casos Y no se va Por supuesto Por supuesto Yo nunca O sea Cada historia es un mundo Pero digo Eso evidentemente Y creo que cualquier persona Que escucha este podcast Me conoce Y sabe que yo no estoy Sí pero igual es importante aclarar Porque luego se saca el contexto Y no Cierto es Gracias Que estamos sensibles Pero O sea Cada uno que juega sus cartas Cada uno Nadie es tonto Todo el mundo sabe O sea Vamos aquí también A ser sinceros con uno mismo Efectivamente Es sincero con uno mismo O sea Yo muchas veces O sea A lo mejor Se me ha hecho tarde Y me daba cosa Irme a mi casa Pero al final Le acaba oyendo En vez de irme a dormir Con una persona Que a lo mejor Solo dormir No sé qué Pues esas cosas Si es alguien que no conoces mucho Yo intento Animar a todo el mundo A que eviten ese tipo de situaciones Y que eviten Pones en peligro Y que también A mí la verdad El juego Me lo paso Teta O sea Pero yo me acuerdo Un día Por ejemplo Quiero poner este ejemplo Que para mí es importante Porque es desde el punto de vista De una mujer Que muchas veces También sabes Se cambia Esto ya Igual luego es un drama Pero es que me da igual O sea A mí Este chiquito Que conocéis todos Que os he hablado Que es Por el que luego Me fui a este viaje Terrible De Federico Guau Ojalá le vierais Que luego conocí A Paul McCartney Y tal Que como sabéis Me gustó durante muchísimo tiempo Y de repente Un día vino a mi casa Después de un concierto Que me lo encontré Y no sé qué Y se metió en mi cama Y yo pensando Joder Por fin me voy a liar con él Y vamos O sea Se dio la vuelta Puso una almohada Entre nosotros Y no me dio ni un beso Y yo en plan Y no podemos Y dame un beso Por favor Entonces Es verdad que luego Apareces la almohada No tío Luego pensé En plan ¿Para qué vienes a mi casa A dormir? ¿Sabes? Así es Sí lo pensé un poco La verdad En plan Te metes en mi cama ¿Sabes que me gusta? Es que estoy por ti Que no sé qué Bueno yo he de decir Que la verdad O sea yo he dicho Que me gusta mucho el juego Pero a mí nunca me han pasado Este tipo de situaciones Principalmente porque Bueno ya te lo he contado Millones de veces Me hago una puta vida paralela O sea yo en la noche Me llamo Me hago una vida Yo en la noche No me llamo Mateo Vale Me llamo Salvador Esto me ha pasado mucho De hecho tengo Incluso un O sea yo es que La verdad no le digo O sea no le digo nada Mateo por favor No le digo nada Todos los chicos están por ti No 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 Esto te gusta decirlo a ti Pero no es cierto Pero te ha parecido muy raro Lo que he dicho De que hubiese querido que No le ha pasado a todo el mundo No o sea quiero decir Que me pareció raro En plan Sabes podía haber dormido En el sofá Podía haber dormido Y fue a dormir a mi cama Pues yo pensaba No estoy hablando de follar Pero que me iba a dar A lo mejor un beso Un cohete Venga No un cohete Un diversión No un beso o algo Y de repente pensé Tío O sea pasas de mi Luego me encuentro contigo Vienes a mi casa Te bebes mi alcohol Te no sé qué Si no estoy poniendo Fíjate que no Uy se ha oído Esto yo creo Así Entonces ese día Yo pensé en plan ¿Sí? Sí Y yo como Y yo en plan Como poniéndome unas Unas estas Digo tío Es que qué juguetón que es No pero digo Tío vienes a mi casa Te metes en mi cama Yo estaba pensando O sea Otro nombre Completamente ¿En quién? Ay qué pena Que no estuvieseis tan dentro Porque es que sí No es que eso es muy profundo Claro No se puede contar Pero decía Mira que yo hablo de todo Mira que yo hablo de todo Pero vamos a intentar Mantener un poco de dignidad No pero Joder Que quiero decir Que me imagino Me imagino O me puedo imaginar Que eso le puede pasar A otras personas Por supuesto Yo en ningún momento Me propasé Ni le forcé Ni nada Con esto quiero decir No estoy hablando Como de que hay que Atacar a las personas Pero que lo que quiero decir Es que igual No vayas ¿Sabes? No se va Yo nunca he ido No hay que ir Ah yo he sido Bueno tú Porque es que vamos En Ibiza fui Bueno eso es otro Ya pero en Ibiza fuiste Y cumpliste Ah sí sí Eso es otro tema Sí sí En Ibiza fui princesa El otro día En Ibiza fui princesa Bueno que no Terminaste de ver princesas ¿No? ¿Sí? Sí O sea vi el principio Y luego En tu casa Ya lo vi contigo Que No el final No si yo el final Lo vi En tu casa No había visto El principio Ah ¿Viste todo el final? Viste todo el final La escena final Que es buenísima Lo de Tú yo lo vas a acordar Esta noche No Esta noche Somos princesas Pero eso no es la escena final Sí Cuando se están yendo Que no hombre No si queda toda la peli Por delante No Sí Cuando tienen unas cit Cuando ligan con esos dos No falta toda la peli Por delante Da igual Estamos hablando de la película De princesas Esa de Candera Peña Que está Candera Peña Maravillosa por cierto Siempre tened cuidado Esa peli Es que luego me doy cuenta Que el juego de espejos es O sea wow Pero mira como ha cambiado El cine español A mí me divertía más A mí me divertía más princesas O sea yo siempre he sido Super fan del cine español Hasta de muy joven De muy vamos De adolescente Me encantaba Pero claro El cine español Era un pelo sordido Que a mí es lo que me gusta E intenso A mí también me va Desde un princesas Báilame el agua Azul oscuro Casi negro Este Almodó Es otro mundo Porque es verdad Bueno que sí Que no quiero entrar Y quiero hablar Como el cine más independiente Español Incluso abre los ojos Tesis O sea eran películas Tesis la volví a ver El otro día Y guau A mí Bosco me va A ti no te va a Bosco Sí me va a Bosco Pero lo que quiero decir Es que luego ahora ves Esas pelis de Una locura en familia O incluso de repente Daniel Sánchez Arevalo Que si no me equivoco Espero no equivocarme De repente hace Hace el oscuro Casi negro Y luego de repente Hace Sabes Tienes ya primos Que es mucho más suave Y luego ya la gran familia española No sé qué Que ves como Como la moda suaviza O como España evolucionaba A un lugar como más Más amable En cuanto al cine Correcto Más No más Más Porque para mí Hay una cosa De las películas Que es muy importante O bueno O como yo diferencio Las películas Que son Las películas Donde es de día Y las películas Donde es de noche ¿Y cuál te gusta más? Pues depende del momento Me solían gustar mucho Las pelis donde era de noche Pero de noche Tipo cuál Hay pelis donde es de noche Pero pon un ejemplo Al espectador Pues me da igual Pues abre los ojos Tesis Me da igual Azul oscuro casi negro Báilame el agua Obviamente hay escenas de día Pero siempre está nublado O sea que Ah vale Y luego de repente pelis Que siempre es de día Por ejemplo The Holiday Siempre es de día Something's gotta give Que es la de Diane Keaton La de Diane Keaton Y Jack Nicholson Que es Nancy Meyers Que tiene una casa En los Hamptons Y esta no sé qué Cosas pasan de noche Pero la peli tiene luz Y es de día Y hay unas playas Unas casas muy buenas Todo muy bien colocado Una rubia muy legal Mi peli fab Es de día Es una peli donde es de día Es un concepto más amplio Y es un poco una metáfora Pero sí que es O sea que estamos comparando Una rubia muy legal No digo pelis Que son Entonces yo de repente Estoy resaca un día Quiero pelis donde sea Quiero pelis donde sea de día Así eh Sí Pero luego por ejemplo Harry Potter ¿De qué lo categorizas? No Harry Potter Es un mundo aparte Porque para mí Es el santo grial Pero es unas pelis Que empiezan de día Y acaban de noche Lo podemos ver en la intro Y lo puedes ver De hecho en la intro Que es bastante grave Se pone peligrosa al final Se pone peligrosa Pero es verdad Y es verdad Que cada vez Dentro de que entiendo Que la calidad Supuestamente cineástica O como coño se diga O de O la calidad de la propia película De lo que se supone Que es una película Que funciona Un parásito No sé qué Que garantan Es mejor en las pelis Que son más de noche Pero al final Ya mi vida a veces Es bastante nocturna Y me apetece Me apetece vibrar Con un poco de luz Bueno no pasa nada O sea cada vez Cada vez estoy más alejada De O sea por ejemplo Películas de culto Que yo ahora mismo Considero imposible Volver a ver Como puede ser Transpotting Como puede ser Requiem por un sueño Que son películas Que cuando salieron En mi época Era lo que más de moda Estaba y molaba Y yo las veía Ahora mismo Yo no me trago Requiem por un sueño Ni por todo el dinero del mundo Porque la verdad La vida me asusta Lo suficiente Como para seguir alimentándola Con cosas Yo no veo nada de cultos Con las que voy a tener Pesadillas ¿Sabes? Por eso Por desgracia Considero que al final Acabo viendo una y otra vez Sexo en Nueva York Y Gossip Girl Porque claro Lujo, amor, romance Y gente follando Pues es que tampoco Le pido mucho más a la vida Bueno te vades un poco Te vades un poco De la realidad Es verdad que ahora estoy viendo La cosa esta de Griselda Ah que me has dicho Es que a mi es verdad Que luego hay un punto De película nocturna Que me gusta mucho Que es la película De la droga Del narco El narco me encanta A mi Me encanta Me encanta Fariña Y psicológica me va mucho Mateo Fariña A mi me encanta la psicológica Pero tengo que estar preparada Es decir No es para un domingo Cuando he salido El viernes o el sábado A mi mira Ya que te metes A mi me va un miércoles Por la tarde En plan sin venir a cuento Yo de resaca Estoy en la mierda Pues me meto más aún Claro yo se lo hacía mucho antes Ahora mismo me cuido más Mi propia cabeza Y me va mucho Que es un poco bizarro Pero me va O sea no que me vaya De que me guste Digo que me entretiene Todo lo que es Crímenes Marta del Castillo Crímenes A mi me encanta Eso me encanta también Pero claro También hay que estar Por ejemplo 130 ya es una sexta Pero luego O sea luego está Pero por ejemplo Requiem por un sueño Y esto Y Bailame el agua Son dos películas Muy centradas en la droga Que no vería Pero en cambio Las películas de narcotráfico O sea que no vería Que son películas maravillosas Y de hecho El poema de Bailame el agua Lo recuerdo con Me acuerdo de decirle a mi novio A este novio Que tuve Que os conté Que me había mandado Este mensaje antipático Mi novio de los 15 años Asís Besos Lo de Vete lejos Pero no sueltes mi mano Unas cosas como muy profundas Y poéticas Pero ahora es verdad Que por ejemplo Fariña me parece maravillosa Pues desde todos los narcos Y tal Y luego los crímenes Pero es verdad Que Tengo que un poco Encontrar el momento Pero es verdad Que Griselda La estoy disfrutando Así es Es verdad que todavía Nos ha puesto fea fea La cosa Ah se pone fea Bueno torna Porque yo como tengo Tanta ansiedad Y necesito saber Que va a pasar Me he leído por supuesto Todo en internet ya Ah fenomenal O sea yo ya sé todo Pero bueno la voy viendo Y me gusta Y la verdad Sofía Vergara lo hace muy bien Yo es que no puedo hablar mucho Porque o sea veo La isla de las tentaciones Ah si la isla de las tentaciones Os tengo que decir Me encanta La isla de las tentaciones Es divertidísima Yo vi Una primera temporada No pero no tiene nada que ver Que me hizo gracia Pero nunca vi más Pero claro me he dado cuenta Que locura Que esta es la séptima No 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 O sea la isla ha tenido Y entonces Por razones X La estoy viendo ahora Y comprendo Que hay un mundo Mira yo nunca la había visto O sea Porque las primeras Sean más light Pero estas últimas Según lo que me dicen a mí Esta está siendo bastante light No lo sé Que a mí me parece una salvajada Yo siempre he visto Como los vídeos Que ponían como clips fuertes Y decía Fíjate que divertido Que bien se lo ha pasado a esta gente Luego nos enterábamos De cuánto cobraba esta gente Y dije Pobre gente Ah bueno es que es muy fuerte ¿Sabes Fran? Que no cobran nada Cobran mil euros Los que son parejas Y los tentadores cobran Como 500 euros ¿Cuántos están ahí? Un mes y medio Ah hubo la movida Me dice Fran Aquí ¿Se te oye o no? ¿Hablas? No Me dice Fran Que luego hubo una movida Con este tal Napoli Que está ahora en esta Que yo ya sé quién es Que la verdad Menudo profesional ¿Con quién está Napoli? ¿Está liado con una...? Napoli está intentando ligarse A la novia del de los cachas Que se llama Ana O algo así Ana Y entonces es muy gracioso Porque en TikTok La ponen Napolitana Pero no Pero es fuerte Que el pavo va O sea que Que le ves trabajar Y es impactante Va a saco A saco A saco A saco Claro al final Ella no tiene escapatoria Pero sí que es verdad Que Que bueno Hay un mundo ahí Es verdad que luego Hacen los bolos estos ¿No? Claro O sea yo cuando Ellas cuando cuentan Dicen No y seguidores de Instagram Entiendo que también Les compensa eso Que luego Que aunque no sea mucho Luego lo ganan Con lo que es Pues imagínate El debate Luego El reencuentro O sea eso es más dinero O sea lo que es la estadía Es eso Pero luego O sea es que con ese dinero No les dan ni para alquiler Del mes que salido fuera Pero luego fue Naomi el año pasado Fue De la edición del año pasado Ajá Ha estado en Gran Hermano Y ha ganado Gran Hermano Ah Naomi Me dicen por pinganillo Fíjate Esto lo he querido decir siempre Me dicen por pinganillo Que Naomi Se folló a Napoli Y luego fue a Gran Hermano Y lo ganó Y lo ganó Claro dinero No pero luego Es verdad Que a mí lo que me pasa Un poco Que claro Una vez más Yo siendo subnormal Es que yo empatizo Muchísimo con ellos Y me dan una pena terrible Entonces yo por ejemplo A la pobre niña esta La rubia A ver me parece muy fuerte Que todo el mundo O sea yo no quiero ser No voy a sonar respectivo Y nada Pero todo el mundo Ve a la isla Las tentaciones Un beso para todos Que yo los amo No sé por qué Son todos De Valencia Y de Boadilla del Monte Todo el mundo En la isla Es de Boadilla del Monte Quiero mandar un beso Ah quiero deciros Os quiero aprovechando Pensando en Valencia Me encanta Valencia A mí No espera Mi Helen Mi vida Sabéis que os he hablado Muchas veces de Elena Que es Que me hice amiga suya Porque escuchaba el programa Y ahora es amiga mía Que sabéis que estaba estudiando Preparándose para los exámenes Del MIR Que ya los ha hecho Mi Helen Qué orgullo Más enorme La semana pasada Creo que fue cuando lo hizo Si no me equivoco Este fin de no El anterior Pues es un animal Muy bien Estoy uno muy orgulloso Y quiero mandar un beso muy fuerte A ti A las niñas Que lo han hecho contigo Que son tus amigas Quiero decir Y a todo el mundo Que se ha examinado En este tiempo De lo del tema del MIR Sois unos putos animales Y quiero decir Bravo Valientes Dicho esto A mí me pasa Que la niña esta Que el año pasado Se había liado con uno Que está ahora con él Que es su novio ¿Marta? No María María Fíjate A que ahora está en esta Claro La pobre no para de llorar Y yo la entiendo Claro Me da una pena terrible Porque pienso Esta pobre niña Que claro Porque dicen Que exagerada No, no Es que ella Ha sido tentadora Y ella ha hecho Todo lo que ha podido Se ha pasado Una edición entera Por lo visto Me han dicho Follándose al novio De ahora A David A David Que le dice Que sea el Ken Para la Barbie A ver Yo comprendo Me dan Pero luego Me dan mucha pena Y te das cuenta De la toxicidad A mí me caen todos Fenomenal la verdad No, si yo les adoro Pobres Pero luego esta Que ha venido nueva En plan Es que vengo aquí A demostrarle a mi novio Que no soy mala novia Porque dice Que es que soy Manísima novia Y a las 12 horas Estar ahí Haciendo unos petings Y liándose con Tío gorda Por favor Un poco de mesura Mira Yo No me veía Antes los programas Pero solo me veía El primero Porque la cosa Más divertida del mundo Son las presentaciones A mí me encantan Las presentaciones He de decir Que a todos Nos pueden dar mucha pena Esta gente No escribe sus presentaciones No lo sé Y una cosa Que me han contado En plan Insight Es que No sé si tú lo sabes Que los Es que no sé Cómo se llaman Los novios Los que tienen pareja Tienen barra libre Y pueden tomar chupitos Y los tentadores No No, es al revés No Claro Que no me estáis Que no me estáis Entendiendo O sea La idea es Que los Que tienen que Ser seducidos Van mucho más ciegos Que los que seducen Claro Las parejas Tienen un número limitado De copas Y los tentadores Ilimitadas No, es al revés Al revés Perdón, vale Entonces Claro Van Es porque tú Luego las ves A ellos De repente En el caso de las tías Están ellas Con un ciego Que no pueden ni hablar Y ellos mucho más sobrios Y ellas igual Porque los tíos Van súper ciegos Y las otras unos perreos Claro Te acabas yendo al hoyo Oye Que bien perreanda Bien Yo Ah Eso es una cosa Que me tiene loca Y luego Se hace Se estila mucho Que ya Yo lo llevo esto Preguntando Desde los años De mujeres, hombres Y viceversa Con el tema De lo de cuando Porque llegaban las pretendientas Y se bailaban una bachata O sea A esta gente Les enseñan En dónde son A bailar bachata De pequeños Porque yo no puedo entender Digo Yo no bailaba bachata En mi vida Yo tampoco bailaba bachata En mi vida Pero seguramente Te apetece cenar hamburguesa Me divierte lo que pasa Vale Es que Mateo y yo Pero Mateo a la vez Me mantiene No quiero decir Es que me ha entrado hambre De repente ahora Con lo de la bachata No No Pero es verdad Que hacían los bailes Y les dieron el otro día Una clase de baile Sí A ver A ver si la bachata Va a ser un punto fundamental Ah bueno Quería decir Quería decir un momento Que estos dos últimos episodios A lo mejor he estado Un poco sensible Con cosas Que me he pronunciado Quiero decir Que Quiero decir Que me apetece Que esto quede aquí Que tengo Un grandísimo respeto Y cariño Por todo el mundo Con el que he compartido Casi todo el mundo Con el que he compartido En mi vida A lo mejor estos días He profundizado Un poco en algunos temas Que quien sabe No debería haber hecho Bueno pero que no pasa nada Que hay altos y bajos Hay altos y bajos Quiero decir que Y se deja tu vida cada semana Claro También yo quiero ser Honesta con vosotros Y también creo Que hay cosas Que pueden ayudar A otras personas Y que todos tenemos sentimientos Que de repente No sabemos de donde vienen Que puede ser Que vienen de tu ego Como tu bien me dices Claro Que es un tema de ego Que es un tema De de repente Sentirte mal Y que Y que los sentimientos Son lícitos De todas las partes Pero que si que quiero Decir que el resumen De todo Franny Feds FF Que el resumen De todo esto Es que Que bueno Que estoy agradecida Y que Y que Y que lo siento Que también forma Todo parte de un proceso Y que yo también soy humana Como decía este grupo Que me encantaba Cuando era pequeña Que tenía una coreografía Yo soy de carne y hueso No un reflejo Puedo sentir y soñar Popstar Todo por un sueño Muy bien Que yo a veces también Y de ahí Necesito sacar Pero que Que quiero que sepáis Que estoy bien Que todo está bien Y que bueno Que la vida Pues sabes Que uno no siempre Tiene control La vida es una bachata Es una bachata Que yo claramente No sé bailar No Pero es verdad Que sí que tengo que decir Que estoy en un momento Muy bueno Claro Y que no más nada Y que a veces Me da pena Que se empañe Por sentimientos A ver Voy a hablar yo por María Sí Mateo Exprésate tú La vida Es difícil Y cada semana Es un reto Ajá Entonces claro Hay semanas buenas Y semanas malas Y cuando tienes Tu propio podcast Pues hablas De lo que te pasa De la semana Pero que a cada A todo el mundo Le queremos un montón Somos gente que quiere No que odia Somos gente que quiere No que odia Y que luego sobre todo Que yo soy súper afortunada Que he encontrado el amor Bueno no a todo el mundo No eh Cuidado No a todo el mundo no Pero que yo Que en este caso Pero que se lo han ganado Claro que se lo han ganado Sí que yo he encontrado el amor ¿Sabes? Y que también Que no pasa nada Que está todo bien ¿No? Claro Nada De eso es lo que estaba diciendo Que del cine yo no puedo hablar Porque veo la isla de las tentaciones Pero bueno Que nos encanta la isla Y nos encanta todo El otro día Mateo encontró El vídeo El vídeo de cuando fui a Mujeres Hombre Si dice Fui de público Fui de público Fui de público Hace 12 años Un día Un día Es verdad que hablé Que qué fuerte Tenía otra voz Con esa voz No hubiese podido ser locutora de radio Esa voz no la es princesa Me he endulzado Me he endulzado con los años Sí Es verdad que estaba en una época Un poco Era muy joven Sí Rebelde De la noche La voz a lo mejor al día siguiente De la noche Un poquito Ronca Chicos me han cortado el pelo hoy Tengo un poco de tristeza No Está fenomenal A ver Me lo ha cortado Jesús de Paula Que es un ídolo Y que es lo más Pero como yo Cada vez que me cortan Un centímetro lloro Pues Bueno pero porque El pelo en el fondo Es el sello de cada uno No Mi pelo es mi sello No de cada uno Mi pelo es mi sello Como sabéis Los que me seguís en Instagram Mi pelo es mi sello Y bueno Es verdad que Pero luego tengo mucha suerte Porque me ha gustado mucho Y Y Y se lo he dicho a mi novio Y Y me ha acercado un poco más a él Que me ha dicho Claro El pelo es un tema delicado Y Y son todo Una y otra vez Reafirmamientos Reafirmamientos De lo amazing que es Solo nos da cosas buenas Solo nos da A que sí Sí He estado en Roma este fin de semana Ha sido Amazing No me quiero poner Como cursilona Pero Y esto Solo lo voy a decir En este podcast Porque he hecho un reels Fíjate He hecho un reels He hecho un reels De mi viaje a Roma Pero hay cosas que me he guardado Y yo solamente quiero decir Que yo Puede ser Que este fin de semana Haya puesto Un candado En un puente de Roma ¿Es esto muy fuerte? Lo es No vamos a decir el nombre Mi pobre novio me decía Mi pobre novio me decía Bueno tú a esto le puedes dar El valor que tú quieras Y yo esto es fuertísimo Y yo esto es fuertísimo Porque yo Bueno de niña Vi porque claro Ahora lo del puentecito Está muy de moda Pero hace que hoy He flipado He flipado fuertísimo Porque he buscado el vídeo En YouTube ¿Qué vídeo? Hace 16 años Es un vídeo O más Que es que A tres metros sobre el cielo Y tengo ganas de ti Son versiones De dos películas italianas Que se llaman Tremetri sopa el cello Y o volví a editar Que mi pobre padre Cuando tenía 17 años Se recorrió Roma conmigo Buscando los DVDs En unos puestos de la calle Porque ya no estaban En ningún sitio ¿Y? Cuando no había pelis de internet Ni nada ¿Los encontraste? Sí claro que los encontré Qué bueno que es Luis Sí un sol Luis Te quiero Y Y entonces ellos En un momento dado O sea Porque él no se llama H Se llama Step Me va más H No Step no sabes lo que es O sea tú te mueres Y las pelis En realidad De esos libros italianas Son como mega indies Están narradas por una radio Ellos van como a raves De sitios raros Así es No he visto Bueno te encantarían Y Ellos van A una cosa De un candado Y entonces ella le dice ¿Estás segura? Esto es para siempre Y él coge la llave Del candado Y dice Per sempre Y lo tira Y yo aquí ahora mismo Este fin de semana He cumplido Había ido a Roma En el romance Había ido a Roma En el romance Y este tipo de cosas No las había hecho Ni propuesto Pero bueno Ya Ha parecido Que era el momento correcto Y tengo que reconocer Y tengo que reconocer Que me ha hecho ilusión Yo este fin de semana He ido a Roma He ido a Fits ¿Qué tal en Fits? A otro sitio que podéis ir A ver La verdad es que me ha dado Súper pena Porque me he perdido Este fin de semana O sea el viaje a Roma Ha sido espectacular Pero es verdad Que este fin de semana Estaba packed con conciertos Me he perdido Sen Senra Y Laura Pausini Y me he perdido Egon Soda el domingo Que I really like Entonces Ha sido Pérdidas por un lado Musicales Pero bueno Tanto Sen Senra Como Laura Como Egon Soda Estoy segura Que volverán a tocar Lo musical lo podemos recuperar Claro Sí Que volverán a tocar Pero Sen Senra No sabes la maravilla Así eh Bueno bueno Un sol Es que nos encanta Gallego Le he pedido de venir al podcast Me han dicho que no Bueno Nos lo curraremos hasta que Chicos ¿Qué hacemos? ¿Cómo me ayudáis Para esto del podcast? Mandadle el podcast a la gente Claro Compartir Compartir Se dice compartir 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 Sí porque si no Sabes no puedo competir Con gentes Con la pija y la kinky Con la pija y la kinky No os quiero mucho Pija y kinky No quiero que se haya No 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 Igual de repente Tengo que hacer como un beef Y hacerme famosa ¿Quiénes habían hecho famosos Con un beef? Es que no estoy En el marketing digital De hoy en día ¿Con quién quieres hacer un beef? ¿Con la pija y la kinky? No 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 te metas ahí Estas gafas No no te metas ahí. Mate, ¿cuáles son tus mayores temores? Mis mayores temores... Mis mayores temores es quedarme solo hasta que tú te vayas. Hasta que yo no me vaya, no te va a pasar. Luego, mayores temores, que no me vaya bien de aquí para adelante. O sea, todo 20 años evidentemente es un temor bastante grande, que no me vaya bien. Fíjate, gafas de ravera. Bueno, no de ravera, pero gafas de la noche. ¿Me quedan bien o no? Sí, te hacen como estrella. Como Paulina Rubio. ¡Uy! Besitos a Pau. Besitos a Pau. Y nada, quedarme solo. Luego, un temor bastante grande que tengo es no encontrar el amor nunca. Soy una persona muy complicada con ese tema. Tienes un año. Considero que soy muy pequeño, pero digo que aún intentándolo, solo me he enamorado dos veces en mi vida. Bueno, porque nada, es que soy muy pequeño. Y esta que me enamoré me localizaban y la otra, el cabrencete se iba a... Starlight. Starlight Marbella, que yo no quiero decir nada, pero la gente de Marbella... Y... No, 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 no todo el mundo. Yo he pensado lo mismo que tú y me he dado cuenta que no todo el mundo. Bueno, pues esta gente, nada, olvídate. El colegio del Pilar es un sitio horrible. El colegio del Pilar es un sitio complicado. Sí, o sea... Bueno, mi Mimi es del Pilar y tal, pero es verdad que... No, no, no. El grosso... No, no, no. Chico que conoces en capea, chico que te la clava. O sea, no sé. No se va. Como aprendizaje. Chico que conoces en capea, chico que... Yo nunca... ¿Sabes que yo nunca he ido a una capea? ¿No? No. Yo se lo he ido dos veces y ras que te vas. No he ido ni a una capea, ni a una capea, ¿eh? No puedo ni hablar ya. Ni a una capea, ni a una montería. No, yo a montería no puedo. Yo a montería no puedo, pero a capeas y nada, pero como te digo... ¿Te ha ido tú a capeas? No me acuerdo de eso, yo. Sí, 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 sí. Y nada, eso, estaría creciendo en un sitio un poco peligroso, nueve veces de cuerno. ¿Cómo? Yo ahí aguanté... Tía, cuando me paso, cuando me enamoré de esta persona que tú decías todo el rato que no me gustaba... ¿Nueve cuernos te puso? No, yo más, creo. ¿Más? Sí, pero como estábamos en Galicia, que en Galicia es imposible ligar... O sea, en Galicia yo... Bueno, María y yo... Sí, que no hemos pillado, pero ni un trozo de cacho. No he pillado nada. Incluso solo pillan amigas nuestras que llevamos, y nosotros no... ¿Quién, amigas mías, tampoco han pillado? Tía, eh... Olivia Marota, que desde Madrid... Ah, bueno, es verdad. O sea, desde Madrid ya... Sí, pero mis amigas no han pillado ahí. Bueno, pero porque tus amigas ya iban con la mano atada. Que mano atada ni que ninguna, vamos, no nos hemos comido un rasco, pero es que no he conseguido ni hacer amigos, vamos, por no hacer. Bueno, pues eso. Esos son mis miedos. No encontrar el amor, pero bueno, lo encontraré. Y si no, bueno, como te digo, nos vamos a una granja, tú y yo. Yo quiero, Mateo me promete todo el rato que me va a llevar a una granja. María, y bastante gente del entorno de María se piensan que yo voy a ser una persona millonaria, que no lo creo, y piensan que voy a ganar plata por un tubo. Plata sin parar porque eres muy talentoso. Pero yo he prometido a todo el mundo que en caso de que yo gane plata, compro una granja para María con una silla motorizada con la que ella pueda andar. O sea, que María no cuida al animalito, pero... Yo quiero cuidar al animal. No, María, tú no cuidas al animal. Que yo quiero cuidar al animal. Que no, cuidas al animal, gorda. Si quiero, si quiero. Una silla motorizada porque soy vieja o vaga, porque es que me tengo mixed feelings con la silla motorizada. Más vaga. Vaga no, yo quiero caminar. Ahora que hago deporte y que soy una estrella del fitness... Pero si yo te prometo que siempre que yo tenga plata, tú serás joven. ¿Quieres contar lo que te pasó en tu ghosting? Que el otro día hablamos con Marta del ghosting, pero nunca llegamos a contar lo que nos había pasado ni tú ni yo porque Marta... Marta que ha parado todo con unos mensajes tan... Mensajes positivos. Quierete a ti mismo. Claro, entonces nosotros no queríamos contar nada porque nos sentíamos un poco fuera de lugar. Pero nada, mi ghosting fue... Esa relación con los hombres mía un poco rara, pues mi ghosting fue esta persona que después de tres meses o cuatro meses jurándome amor eterno... Love bombing, ¿se llama eso? No, no, love bombing es que te lo da, pero ahí hay un poquito. Esto es ser un hijo de puta. Un hijo de puta. O sea, love bombing es una cosa, esto es ser un hijo de puta. Cuatro meses. Es que no te puedo explicar el amor, mis padres que te quieren conocer... Mentiroso. Mala. Eres una mala, ¿eh? Ahí. ¿Puedes decir que quién sabe nos han hecho un poco de lío últimamente gente que no nos lo esperábamos? Últimamente no, que nos han hecho lío personas que no nos lo esperábamos. Ah, sí, tú... Eso es que... Sin parar, que puede parecer que estamos en control y no. No, no. Bueno, a mí otro día es que me pasó una cosa muy fuerte, que esto venía coalición, es que de repente veo en mi Instagram que me está following una persona. ¿Quién? Y entonces leo el nombre... Y entonces leo el nombre... Leo el nombre y flipo, y entonces me lleva a un país de los recuerdos, que es que a mí, en una puesta de largo... ¿Ves? Cuidadín con la puesta de largo. Cuidado con la puesta de largo. Yo, en una puesta de largo... Acaban todos sin pajarita. Hace 14 años... Hace 14 años, después de esa puesta de largo, me fui a un garito con el vestido largo y todo, o sea, que era como una cosa pete, y conocí a un chico, conocí a un chico que me encantó, y nos hicimos como novietes. Era como... Yo tenía 17 años, él tenía coche... Luego, una cosa que tengo que decir, ahora hay un tipo de coche peligroso, porque en mi época, los que tenían un golf negro eran gente que te iba a 100% a arruinar la vida. No. O sea, tío con golf negro, arruinamiento de vida. Pues él tenía un golf negro, venía a fumar porros... Bueno, es que lo que pasa ahora... Le encantaba Antonio Vega, que a mí también... Bueno, yo pensaba que había como encontrado bastante el amor, ¿no? Y entonces tuve una relación, pero yo como era una persona también comedida hacia mí misma, pues no había... Ligábamos mucho, pero era pequeña, no habíamos... Ni nos habíamos acostado ni nada. Y de repente, después de unos meses, que a mí me dicen que repito otra vez, estoy en el colegio, ¿eh? Digo, bueno... Y entonces se va mi padre, y digo, tengo la casa sola, y le invito a dormir a mi casa para por fin, después de unos meses, consumar, en plan guau, tal, y me dice en plan, oye, a mí me habían dicho que repetía, y me dice, oye, voy a salir con mis amigos, es el cumple de no sé quién, vente, y yo le digo, mira, la verdad estoy bastante de bajón, leí las llaves de casa de mi padre, en plan, cuando acabes de salir, vente a casa, y pasamos el fin de aquí, me habían dicho que repetía, era septiembre, había calor, en casa de mi padre, en una piscina, bueno... nunca más, nunca más le vi, Luis Capitúo, tuvo que cambiar la cerradura, no, no se cambió de cerradura, porque pues esto, nunca me atrevía a decir, que había pez, que hasta le había unas llaves, pero... ahí sí que te dan el ego, ahí sí que te dan el ego, no, nunca más le vi, entonces al tiempo me enteré, yo tampoco, me enteré de que esa noche, último mensaje, ven por favor a María de Molina, y nunca vino, me enteré esa noche, que esa noche había conocido a una chica, que la había encantado, dilo, no pasa nada, yo lo sé, yo no voy a decir, díle al oyente, no, no el nombre, dilo, qué pasó con esa chica, ah, y se enamoraron, claramente esa noche, o sea, nunca más, pero que os estoy diciendo, que tanto es así, que me acuerdo yendo a ver, a Sven Baza Fabric, pero claro, sus amigos eran mis amigos, o sea, le veía, pero que el otro me veía, y no me hablaba, o sea, nunca más me volvió a hablar, y se casó con esta tía, con esta chica estupenda, por Dios, o sea, que no tengo que, la pobrecita mía, no tiene culpa de nada, ni muchísimo menos, se casó con ella, y es casualmente, la persona, que el otro día, me dio a follow, que ya estoy segura, que no sabe ni quién soy yo, pero pensé, no, no lo creo para nada, te lo juro, pobre, un sol, nada, no se dejó, si es que no, no para nada, pobre, si no, no es su culpa, pero entonces, con esto quiero decir, decir no al ghosting, no cuesta nada contestar, no cuesta nada, aunque alguien no te guste, a ver, a no ser, obviamente, volvemos a situaciones, que no son extremas, o sea, please, pero vamos, que a mí a veces me pasa, que, como bien nos ha explicado, Marta Rodas, si, no, que amigas mías, de repente, no contestan, o tal, digo, tía, no te cuesta nada, decirle a la persona, en plan, joe, que monada, pero es que ahora mismo, no me apetece, o no lo veo, o no estoy fluyendo en ese camino, y lo mismo le digo a los tíos, si alguien te manda un mensaje, contesta el puto mensaje, en plan, no te cuesta nada, vives con un móvil en la mano, vamos a intentar que todo el mundo se sienta bien a nuestro alrededor, y que sea un sitio en el que vivamos como de cariño. Yo una cosa que hablo bastante con mis amigos, y que es muy, o sea, con mis amigas, que es muy buena con mis amigos. ¿No tienes amigos? Sí, tengo amigos chicos, pero no hablo de eso. Muy pocos. No, tengo bastante amigos chicos. ¿Quiénes? No conozco ni a uno. Joder, a todos los que les iba a presentar a... Sí, pero es que esos no sé ni quiénes, ni sus nombres. Claro, no. ¿Y tal amigos no serán? Sí, luego mis amigos gays, pero... Llorando en gays, ¿cuál es el sticker ese que me encanta? Espera, a ver, ¿cómo es? No, decimos que la gente, y esto lo hablan mucho en Sexo Nueva York, que la gente está todo el rato con unos juegos rarísimos... Gritos gays, este sticker es muy padre. Que la gente está todo el rato con unos juegos rarísimos de, vale, yo le... Tardo más en contestarle porque me interesa, o... Vale, le contesto mañana, o no le contesto, o de repente me hago un poco el duro, pero de repente le doy todo, eso, love bombing, ese tipo de juegos, a mí me dan una pereza. Es horroroso, y esto lo digo siempre en este podcast. Ser sinceros. Tío, estoy honesto, mira, me gusta que una persona... Tú y yo nos llevamos 14 años, me gusta que en este gap generacional tan grande... No tan grande. Bueno, 14 años es a lot. O sea, yo con 14 años hacía muchas cosas. Quiero decir que eres una persona... Naturaleza muerta. Naturaleza muerta. Mateo dice que recuerda de mi primer desengaño amoroso, que yo ponía todo el reto Naturaleza muerta de Mecano. Yo no tengo ese recuerdo de esa capa. No. No, la de Mecano, la de... Ana Lido el Sol, Ana y Miguel. Pero me dijiste que la ponías tú en tu cuarto. Ya, pero que ni siquiera la recuerdo tan así. Yo creo que era más la de... Me cuesta tanto olvidarte, olvidarte me cuesta... ¿Por qué estoy haciendo esto? Perdónadme, lo siento muchísimo. Que me ha cortado el pelo. Me ha cortado el pelo, no estoy bien. Pero no, pero que quiero decir que no hace falta... O sea, a mí, tío, me ha habido gente que me ha... ¿Sabes? Que me... Me te ha barrido. Que me ha barrido, sí, la verdad es que a mí me han barrido por encima. Los que pensaba que no, los que pensaba que sí. A mí no me... Bueno, sí. Barrimiento sin control. Entonces, tío, no cuesta nada. Nadie te obliga a estar con una persona, evidentemente, y nadie tal, pero si puedes, como ease un poco y apaciguar la movida. Vale, pero tú no lo... O sea, yo, hay muchas veces que me quejo, pero yo también lo juego, ¿eh? Yo no especialmente. María, tú la juegas. De hecho, yo juego a lo contrario, que no consigo soltar. O sea, mi problema, que ahora sí, ¿eh? Que es verdad que en este momento de mi vida, que luego también te das cuenta que todo es cuando es el momento adecuado y que si te haces sentir bien y estás bien, no necesitas... Y no te estoy hablando de liarte con otra gente, pero es verdad que a veces, de repente, te mandas un mensajín o sabes que alguien está por ti y te escribe y le contestas un poco de tal, que es una cosa que yo he dejado de hacer, de hecho, que hablé con mi novio un día y le dije, es que eso ya... Es que hoy en día hay mucho término, mucho que recurrir. y que luego tú piensas y que al final tienes que tener un poco como de madurez que viene un poco a lo que decía al principio, de saber un poco el efecto de cosas personas. Y yo cuando hablo contigo también me doy muchas veces cuenta de que no es lo mismo ligar, o sea, cuando tenías miedo a cómo ligabas a cómo ligar ahora que Instagram es un coñazo, o sea, ligar... Bueno, porque lo miro mucho, pero es un SMS de cuatro líneas abreviado y unas llamadas perdidas. Aquí por lo menos tienes una capacidad inmensa de comunicación y sin dinero y puedes hablar para siempre, pero que... Pero que lo que quiero decir es que yo digo, o sea, yo que quede con un tío, imagínate ahora que tengo novio, puedo quedar con un tío y sé que no me voy a liar con él, pero si esa persona quiere ligar conmigo o yo sé qué tal, tío, no vayas, ¿sabes? No hace falta. Yo he cortado algunos lazos porque, bueno, considero que la ocasión lo merece. Y también da vértigo, ¿sabes? Pero hay que danzarse a la piscina. Yo con esto de las... Es que no te lo he contado, pero ahora me estoy acordando. No te lo he contado, veamos. Con esto que estábamos hablando de ligar y de Instagram, el otro día me reí y yo en mi casa solo, el otro día que fue el cumple de Mimi, yo le di follow a Mimi porque no la seguía antes, no sé por qué, pero le di follow a Mimi y en cierto momento dado, no sé qué le hice, que de repente se bajó como a su primera foto. Que es una foto de 2013, ¿no? Y entonces, de repente, no sé por qué, en los comentarios había unos textos enormes. ¿Míos? No, 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 no. De un pobre chico como a unas cartas de amor enormes y era una foto de Mimi con un perro sonriendo y ponía, eran tipo, porque el amor no es una cosa sencilla, Miriam, el amor, viene, iba y no sé qué y de repente eran tres textos enormes y el último texto es y lo pongo por aquí porque no sé cómo coño se pone por privado. Y eran unos textos, o sea, luego te los enseño, pero unos poemas y yo creo... Al principio no sabíamos y es verdad que... ¿Tú qué crees? ¿Tú qué preferirías? Yo prefiero ligar siempre en persona. No, eso por supuesto, pero por ejemplo, a la hora de comunicarte, que ahora existe WhatsApp, o sea, yo me acuerdo que cada puto SMS que mandaba me costaba un dineral y me quedaba sin saldo, ¿sabes? A mí me encanta hablar por teléfono. Claro, yo llamaba unas facturas telefónicas horrorosas, pero ahora puedes hablar por teléfono a las horas que quieres. Tú hablas por teléfono. Yo hablo por teléfono... Yo es que no hablo, si es que no... O sea, es verdad que luego el amor adolescente tiende más a hablar por teléfono durante horas. Yo ahora tengo relaciones, no hablo por teléfono durante horas con nadie. No tienes tiempo. No tengo tiempo tampoco, es verdad. Todo el tiempo del mundo. No, tengo sueños, sobre todo. Tienes sueño, Misal. Pero tú como, o sea, tú ahora mismo, ¿qué cosas o qué tipo de comunicación crees que sería el correcto o el que tú esperas de una relación en tu generación? A ver, yo no tengo nada de experiencia, pero, si tú y yo, o sea, comunicación anormal, pero yo siempre de llamada... O sea, ¿prefieres que un tío te llame a que te escriba? Sí, mucho más. Pero esto es curioso porque normalmente la gente dice que vuestra generación no habla por teléfono. Ya, es que eso es verdad, pero a mí no me gusta el mensaje, no me gusta estar esperando, ver en línea, no sé qué, su puta madre, no, 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 Una llamada tal, oye, qué tal, no sé qué, nos vemos, pero no, lo otro yo no aguanto. Es que luego ya empiezas, te obsesionas, María, te acuerdas de poner el móvil en modo avión, esperar a que te conteste. ¿Cómo es la bajona esa de que de repente, o por ejemplo... Pones el móvil en modo avión pensando, estás ahí una hora y dices, va a pasar de todo, no sé qué, y tienes un mensaje... nada de tu madre. De tu madre. Cuando vamos a Campelo, la playa esta que nos encanta en Galicia, que no hay cobertura, yo recuerdo que me ha pasado en momentos de mi vida de salir de la playa en plan, buah, ya verás, preocupado, porque no contesto, unos mensajes de amor... Cero. Y es, haz la cama. Si te vas, haz la cama, ¿sabes? Has dejado una ropa tirada en la piscina, jodete puta. ¿Cuántas veces te tengo que... Tengo que explicar que el cuarto no se deja así. Sí, unas cosas como amenazantes, pero nunca el que te gusta. No. La ilusión de tener un mensaje, eso sí que creo que todavía existe. Es mucho más cómoda la llamada que no, María. Luego ves el doble tic azul y te cagas. Luego ya ves la cosita azul de que lo ha dejado en visto y ahí dices, joder. Pero que a mí, por ejemplo, ahora, pues porque tal, pero cuando yo empecé con mi novio, que tuvimos un pequeño bache, de repente, cuando me volví a escribir, a mí se me paró el corazón, ¿sabes? En plan... Y como es este mensaje que solo puedes ver no sé quién, notificación, entonces tú tienes que desbloquear para ver lo que te escribe. Ah, no, yo lo abro todo, a mí me la suda. O sea, yo es que, por ejemplo, y contesto al segundo. Mira, yo te voy a decir que he visto la notificación y he mirado al de arriba y he dicho... Y luego es... Pero es un poco rara tu relación con el de arriba que le pides y le temes a la vez. A ver, de esto ya hemos hablado en el otro podcast con Marcela, pero... No, es que yo no tengo... Yo no tengo miedo a Jesús y de hecho soy creyente, pero sí que es verdad que como he ido a un gole así un poco más católico, pues me han educado... Un poco más católico. Un poco más... Bastante más católico. Entonces, había veces que... Yo también soy un niño muy sensible. Tú eres muy pequeño. Y era muy, 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 muy bujarrita. Muy bujarrita, no digas. Bueno, era bastante gay, entonces, claro, todo eso chocaba un poco. Pobre, mi amor, pequeña. Te hablo de la duquesa de Alba, es muy buena. Mateo, cuenta de lo de la duquesa de Alba. A mí en este cole, una de las historias más graciosas y más divertidas para contar mías es que en mi colegio este, siempre todas las mañanas rezábamos por alguien, pues por el familiar de alguien o por el familiar de no sé quién, por cualquier situación y yo era muy, 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 muy pequeño y gracias a Dios quiero aclarar esto. Bueno, no tan pequeño, pero bueno, gracias a Dios, a mí nunca se moría, no se me había ido ningún familiar arriba, entonces, yo todo el rato decía, joder, yo también quiero pedir por alguien, ¿no? Y entonces, en cierto momento dado, un día triste para España, la duquesa de Alba se muere y yo, me acuerdo, ocho de la mañana, clase de religión con el director, don Jesús, se llamaba, don Jesús Mulujosa, que, fíjate, Mulujosa, que barbaridad, que si desde aquí me estás viendo, al final sí que abrí el pomo, don Jesús Mulujosa, abrimos el pomo entre todos. Y entonces yo, ¿quieres pedir a alguien? Y nadie levantaba la mano, nadie levantaba la mano, y dije, joder, este es mi momento, y entonces nada, dije, levanté la manita y dije, tal, y yo tengo la manita muy gordita, yo era así como muy gordito y yo, la duquesa de Alba ha fallecido, y además dije como horas y todo, tipo, ha fallecido a tal hora, no sé qué. Pobre, no me río del fallecimiento. de la situación. No, para siempre. Y nada, tal cual acabe Alba, me mandaron a confesar. ¿A confesar? La duquesa de... Al despacho del director, me dijeron que no, que era una falta de respeto y me fui a casa a jugar con las Barbies. Con las Barbies que les hacías unos trajes espectaculares. A ver, ¿crees que se te queda algo que quieras compartir con nuestros oyentes? Nada, que compartir este podcast. No, se te queda algo en el tintero, ¿hay un tema que quieras hablar? No sé, si vendrá la semana que viene. No, la semana que viene no vas a ver. Pues que si no vengo más, que... No, si vendrás otro día, pero no, que si se te queda algo que quieras decir o una conclusión o un consejo que quieras lanzar a nuestros oyentes. Una conclusión... Es que no tengo, ¿no? ¿Por qué miras hacia allí? No, porque estoy pensando. Una conclusión, a ver... Si quieres, si quieres, si quieres. No, da tú la conclusión, yo puedo añadir, pero ahora mismo... Yo solo te quiero decir a ti que no dejes nunca de creer en ti, que eres una persona increíble, que eres el pilar de mi vida, que te quiero muchísimo, que te admiro sobre todo profundamente, que creo que eres la persona más inteligente que conozco y que ojalá yo solamente te sirva para no cometer los mismos errores que he cometido yo, porque creo que tienes muchísimo que enseñarme a mí y que yo bastante foco a ti, pero que espero que simplemente no repitas lo malo y que gracias por existir. Y eso es lo que querría decir. Y que a vosotros, mi gente, que seáis buenos. Hay que ser bueno. Yo nada más que añadir. Como diría Harry Styles, treat people with kindness. Se puede ser amable con la gente y eso es un poco lo que nos hará la vida mejores a todos. Fíjate, me he puesto de repente deep en un minuto. Y sí. Y sí, sin querer. Pero no, me parece importante. A mí también. Esta camiseta es nueva. Sí. ¿Dónde te la has comprado? A tu juice, que está de moda entre los jóvenes. Pues nada, mi gente, os quiero muchísimo. Yo más. Gracias por escucharnos. Mate, eres mi vida. No me dejes nunca. Ah, tengo ahora un drama que Mateo, que dice que se quiere ir de Erasmus y hacer no sé qué máster. Que sepáis que no lo pienso permitir. Me voy a Cancún feliz. ¿Cuántos meses será lo de Cancún? Me voy feliz a Cancún a pagar en Bolívares. A pagar en Bolívares. Nada, seis meses. Pero seis meses, ok, pero lo del máster lo has desquitado, ¿no? Bueno, depende de cómo me necesita el pueblo. El pueblo te necesita fortemente. No, que se quiere ir dos años y medio fuera de España. Me parece imposible. Yo no puedo hacer mi vida. Pero bueno, Cancún va a ser divertido. Si tengo un hijo, ¿qué? Bueno, pues nada, vemos. Vemos lo del hijo. Vale. Os quiero mi gente. Pasad una semana increíble. Gracias por escucharme. Compartid este podcast y vamos entre todos a hacerme famosa. Os quiero. Adiós. No. 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 ¡Gracias!